Había muchos rumores que estaban colocando a Fernand Mendy fuera del Real Madrid y el último en comentar esta noticia ha sido Eduardo Inda donde dijo que el Real Madrid le habría abierto la puerta a Mendy pero no lo dejara salir, al menos de que llegue una muy buena oferta por él Yo sinceramente este es un tema en el que tengo bastantes dudas porque con la llegada de Rudier sí que es cierto que Alaba se podría desplazar al lateral izquierdo y quitarle bastantes minutos a Mendy que yo creo que a priori Alaba sería el titular lo veo como mejor lateral y mejor jugador que a Mendy pero Mendy también es un jugador brutal y que bueno que tiene nivel para jugar en cualquier equipo a día de hoy pero bueno si va a estar siendo suplente toda la temporada y va a bajar su valor y después lo vas a vender el próximo año a menos dinero pues yo lo vendería sinceramente en este mercado si llega una buena oferta también tenemos ahí la opción de Fran García que nos saldría únicamente por 5 millones porque tenemos ese 50% de derechos del jugador y es un lateral que da un rendimiento increíble en el rayo y puede ser un suplente de garantía ya para Alaba pero es que Alaba también va a jugar como central, lateral izquierdo, también es año de mundial y tengo bastantes dudas con Mendy y yo sinceramente a no ser de que llegara una muy muy buena oferta no lo iba a vender porque yo creo que hay que tener una plantilla bastante amplia y es más yo creo que se podría fichar a Fran García y que se quedara tanto Mendy como Alaba y que bueno es verdad que Fran García ya no tendría tantos minutos pero hay que asegurar porque es año de mundial van a haber bastantes partidos y va a haber como dos temporadas prácticamente en una así que hay que tener una plantilla bastante amplia y veremos a ver qué acaba decidiendo el Real Madrid con Fernan Mendy porque es un tema pues bastante complicado y que bueno que si lo vendes pues te puede quedar una plantilla demasiado corta porque Alaba se va a estar repartiendo entre como central y lateral izquierdo porque obviamente Rudiger y Militao no lo van a jugar todo es verdad que después está también Nacho pero Alaba también va a jugar ante central en algún partido sí o sí